Si tú no vengas, si tú no vengas, si tú no vengas, esperaré sin ti, no te caes fotografico de un recuerdo. Si tú no vengas, yo me pasé a la otra caña, me quedaré aquí, con tu amigo, pero estallando mi fonte. Si tú no vengas, yo me quedaré más que el desierto, escucharé, si, hay que un latido me quedas de tierra, era tan serena, cuando me querías, cuando me querías, aunque yo me estiraba, era tan bonita, era así que grande, no tenía fin. Y cada noche me entra una estrella, hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, y sepas dónde iré. Y mi amor, 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 estoy aquí, lo ves. Si no vuelves, madre, vida, no se lo diga él, así que grande, no se lo diga él, así que grande, no se lo diga él, así que grande, no se lo diga él. Si tú no vengas, si tú no vengas, y ahora es de gran mañana, caminaré sin ti. Tristezame en el rollo, me haré la cárcel, cuando vuelves, hay un perfume fresco, que yo no estiraba, era tan bonita, era así que grande, que yo no tenía fin. Y cada noche me entra una estrella, hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, y sepas dónde iré. Y mi amor, 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 estoy aquí, lo ves. Si no vuelves, madre, vida, no se lo diga él, no se lo diga él. Y cada noche me entra una estrella, hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, y sepas dónde iré. Y mi amor, 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 estoy aquí, lo ves. Si no vuelves, con la vida, no se lo diga él. No se lo diga él. No se lo diga él. Si no puedes, manda a ti y ya no sé lo que eres ¿Qué? No sé lo que eres ¿Qué? No sé lo que eres ¿Qué? Si no puedes, manda a ti y ya no sé lo que eres Abre tu corazón y el mano levanta la sarcha moral Abre tu corazón y el mano levanta la sarcha moral Abre tu corazón y el mano levanta la sarcha moral